Head to Head Head to Head Head to Head Esto es Head to Head Los cerebros con intelecto Debatiendo el deporte Con los tenis bien puestos Por el camino correcto Llevamos esta propuesta Y vierte tiempo analizando Que pensar no cuesta Hagan sus acuestas A ver quien gane el MBT El pensador más valioso Puede que te toque a ti O a ti también Fanático del MLB Del NBA o el boxeo O analista o anabí Contamos con una dama Que mete mano en la candela En la cancha de opelas Como las que te dio tu abuela Contamos con uno Que se vistió por Puerto Rico Agente y dirigente Que mucho logró este tipo Y nada más y nada menos También el más criticado El más odiado Dique que no le hagan caso No sean payaso Que él vive en sus mentes Martes y jueves a las nueve Pa' que piensen más coherente Head to Head Bueno muy buenos días Hoy es martes 11 de febrero Del 2020 Y si no tiene que cambiar La conexión de internet No, no está Natalia Meléndez Usted sabe que ella está Por ahí en Bélgica En el cualificatorio Para Tokio 2020 Y me tocó esa asignación A mí O sea la pedí La pedí Obviamente me acompaña Como siempre Rolando Rutoñel Y Ricardo Torres Directamente Desde Telemundo Listos desde ya Para meterle al debate correcto Importante Que usted se reporte Claro que sí Todos los días Todos los martes y jueves Vemos como personas De diferentes partes del mundo Se conectan Y nos dejan saber ahí Con sus mensajes de buenos días Desde donde Gente de Venezuela República Dominicana España México Y obviamente Nuestra gente de Puerto Rico Así que comente desde ya Importante como siempre Darle share a este video Tiene que darle share Porque mire Hay que Hay que Cashmere bouquet Hay 100 pesitos Todos los martes y jueves Se escoge una persona Que le haya dado share al video Al final del mes Esas 8 personas Van a un sorteo Y el ganador Se lleva 100 dólares Así que por favor Dele share al video ¿Y dónde van a gastar los 100 dólares? ¿Dónde lo debe gastar? Pues aquí mismo en Chile Es importante Claro Oye y que la temporada Va ganando fuerza Sí Es importante que la gente sepa Que ayer lunes Comenzó El día de Spring Training Para Catcher y Pitchers Así que Se añade a todo esto Major League Baseball Terminó la NFL Comienza Major League Baseball La NBA Entra a su temporada más fuerte Exactamente La recta dura Así que Y el Star Break Esta misma semana Así que Ya usted sabe Dele share al video Es importante Que usted sepa Que el ganador Del share game De la semana pasada Que solamente Cogimos el del martes Porque el del jueves Fue en la noche Es Ramón Valentín Así que Ramón Valentín Se suma A la lista de personas Que van por esos 100 pesitos Al final De este mes Para el cashmere De febrero Claro que sí Oye saludos a todos Los que estuvieron con nosotros El jueves pasado Duro Un live Te gustó la informalidad De ese live Equipo pesado Tuvimos gente Estuvimos intercambiando Natalia Las muchachas del equipo Femenino Felicidades Que hay que El primer equipo De baloncesto Llega a la olimpiada Desde el 2004 Que estuvimos nosotros Así que Y el primero femenino En su historia O sea que es algo A Jun Ramos Y a todo el equipo De trabajo de la federación El equipo técnico Y Jerry Batista Pero hay algo Bien importante Y yo lo voy a mencionar Porque hay demasiadas personas Desafortunadas cerebrales A través de las redes sociales Personas cerebros De baja inversión Ajá Las nenas se ganaron La clasificación A Tokio 2020 Por mérito propio Definitivo Ellas salieron a jugar Con un equipo de Brasil Que estaba 16 en el mundo Y se la ganaron Claro Ah que no se ganaron Australia Ah que el otro juego No importa Ganaron el que tenían que ganar O sea lo que pasa Es que hay gente Que no voy a seguir en tu línea Cerebros de baja inversión Esas personas Que no le metieron Muchachavito Lo que pasa es que yo Leí titulares Decepcionantemente Leí titulares Que decían Gracias a Australia Cualificamos No fue gracias a Australia No Fue gracias a nosotros Que ganamos nuestro partido Eso así Pero hay personas Que no entienden La magnitud De lo que se logró Y siempre buscan Minimizar un logro Que definitivamente Alguien tenía a Puerto Rico Ganándose a Brasil Gente Nadie tenía a Puerto Rico Ganándose a Brasil Es un problema de visión Es un problema de visión Tan simple como eso El equipo nacional La federación El cuerpo técnico Las jugadoras Estaban claves Que lo que tenían que hacer Era ganarle a Brasil Claro Tenían que ir y ganarle A Brasil Cosas que pasan Ya Ricardo empezó a romperle Ahí estamos Hay que pasar de la factura Producido Hay que pasar de la factura Porque Recuperado el micrófono Todo el mundo sabía Que tenía que ganarle a Brasil Es tan simple como eso Ya hablé con Jerry Batista Unos pocos días antes De salir Y le pregunté directamente Jerry Y la posibilidad del equipo Están ganándole a Brasil Me dice Eso es a lo que vamos Porque tú sabes Que Australia y Francia Sin desmerecer el juego De las muchachas de nosotros Australia y Francia Todavía están a otro nivel 2 y 5 en el mundo 2 y 5 Ellas están en el primer escalón Nosotros estábamos Tú sabes Entrando Brasil 15 Nosotros 23 O sea La misión era esa Ir a ganarle a Brasil Y se logró Mérito de las muchachas Que ganaron Tuvieron que sufrir En tiempo extra No fue un juego fácil Un juego de muchas emociones Cuando Pamela Rosado Falló aquella tirada libre Terminando el juego Yo dije Esto no puede estar pasando Pero afortunadamente Se redimió en el tiempo extra Y las muchachas Lograron una clasificación Y es bien diferente Y Roblo Tú sabes bien esto Cuando tú tienes Una delegación olímpica Y hay un colectivo presente Totalmente diferente Todo Todo Desde la participación La cobertura La dinámica de la delegación Todo es totalmente diferente Y hacía falta Que se siguen poniendo atletas A esa delegación Que la veamos muy Pequeña Estamos en single team 7 nada más Estamos como el juego De Raymond Green Estamos en single team De 7 subimos a 19 La delegación 60% de los miembros De esa delegación Son mujeres Están cargando el deporte Producción por favor Un aplauso a la mujer Eso es bien Eso es Oye y bien interesante El hecho de Tuvimos la oportunidad En el live De hablar con Pamela Y le pregunto Sobre ese tiro libre Y ella me dice En el live Nos está diciendo Me estaban temblando Las rodillas Pero me dio uno Cuando fallé el primero Yo le dije ¿Y qué tú pensaste? Y me dijo Que no puedo fallar el otro No hay oportunidad O sea Ellas sintieron la presión Ella sintió la presión Pero qué bueno Felicidades Y rumbo a Tokio 2020 Y más Pamela Que lleva años Batiendo el cobre Tratando de llegar A ese nivel Una veterana La capitana del equipo La líder emocional Del mismo O sea Enhorabuena Gran mérito Y el Batista Y Pamela Rosado Durísimo Bueno pues vamos a arrancar Con esto Y vamos a arrancar rapidito Con el primer tema Ustedes saben Que Mike D'Antoni Es una persona Que se le atribuye Mucho En el lado ofensivo Y cuando hablo Que se le atribuye Mucho en el lado ofensivo Es que Se entiende Que es el cerebro Detrás de este gran cambio Que hubo en la NBA Desde que nosotros Vimos aquellos Phoenix Suns Pero este es un tipo Que venía con esas mentalidades De Italia Pero fue Jerry Calangelo Que le dijo ¿Sabes algo? Te voy a dar rienda suelta Y meta mano ahí En Phoenix Y él logró coger Un equipo de Phoenix Que no estaba ganando A un primer año De 60 y 20 Con Steve Nash Con Steve Nash Que ganó dos MVP Detrás de toda esta fórmula Detrás de Mike D'Antoni Ahora nos sorprende Por segunda ocasión ¿Por qué nos sorprende Por segunda ocasión? Es que en las pasadas semanas Ya se venía rumorando En todos los pasillos De la NBA Que el equipo De los Houston Rockets No quería jugar altos Clint Capella Ya como que apestaba En ese equipo Querían sacarlo La pregunta Que le vamos a hacer A ustedes Ahora mismo Y a ustedes A través Obviamente Del programa Tengo que contestar Se le puede atribuir O cuánto éxito Vaya a tener El señor Mike D'Antoni Detrás De este small ball Que está implantando Ahora mismo En Houston Vimos como le rompieron El corazón En el fin de semana En Utah La cosa va a ir Más o menos Le rompieron el corazón En Utah Fue duro Fue difícil Y en Los Ángeles ¿Qué pasó? Sí Y tuvo una victoria En Los Ángeles Tuvo victoria En Los Ángeles Pero Rolo Tendrá el small ball De Mike D'Antoni Éxito Ahora mismo En la NBA Va a tener éxito Pero déjame explicar Cómo es el éxito Que va a tener Va a tener éxito Porque tú siempre Vas a sacar juegos De esa manera Porque tú tienes Un talento Un talento Siempre en ofensiva Tiene la ventaja Sobre la defensa El que está en ofensiva Primero Va de frente Claro El que está en defensa Va de espalda El que tiene la bola Sabe para dónde va Y el que está en defensa No sabe para dónde va Así que Cuando eso tú le añades La velocidad De esos jugadores Cuando tú le añades La puntería Que tienen esos jugadores Cuando tú le añades Las reglas de la NBA Que no permiten El illegal defense Pues eso es todo Lo que está buscando D'Antoni Y lo ha logrado Y en esas primeras victorias Que tuvo Se pudo ver Cómo Russell Westbrook Era la bujía Quien empujaba Quien penetraba Quien creaba Que colapsaran Para entonces Poder buscar los tiradores O llegar hasta el canasto Ahora bien En una serie Larga Siete juegos Scouting report Físico Lo veo difícil Porque van a sufrir Primero el desgaste físico De los hombres Estos jugadores Que miden 6'5 Es el más alto Que es PJ Tok 6'5 Estoy siendo bondadoso Con él Porque yo lo he visto Aquí en Puerto Rico No son 6'5 6'4 y medio Vamos a decir Ok Empujado Pero por más fuerza Que tenga PJ Por más que él lo intente Y sus compañeros Que son Gordon Tienen cuerpo Como dijo Anthony En un momento dado Tienen cuerpo Pero la realidad Es que tú chocas Con Anthony Davis Todos los días Con Jabal Magui Por decir un nombre Con Harrell Con Morris Tú sigues añadiendo jugadores ¿Dónde lo ves? Lo veo llegando Pueden llegar hasta la final Pueden llegar a la final De la conferencia Pudiesen llegar Pero los tienes ahí No los veo pasando No los tengo en la final De la conferencia Depende de cómo terminen Es que depende de cómo terminen El standing Con los pareos Pero pudiesen dar el palo Y llegar a la final De la conferencia Para mí no pasan de ahí Quiero preguntarte algo De los equipos top En el oeste Tú tienes a los Lakers Clippers Tienes a Utah Correcto Tú los ves Ganándose Fuera de esos equipos O sea Con cuál equipo Los ves perdiendo O sea Si yo te diera a ti Houston va a jugar En primera ronda Con Denver ¿Se los gana? No deberían ganar No deberían ganar No se ganan a Denver A Utah A los Clippers Ni a los Lakers Exactamente No se los deberían ganar En una serie Estoy hablando de la serie En un juego Any Given Sunday Claro Pueden ganar o pelear Pero ya tuviste lo que pasó En Phoenix No estaba Russell Westbrook El momento que él no esté Cómo ese sistema Va a funcionar Cuando no tienes Esa persona Que es la creadora Si no se ganan A ninguno de esos cuatro Tú los tienes Posiblemente Muy probable Perdiendo en primera ronda O en segunda O en segunda Correcto Ricardo ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde están ahora? ¿Quinto o sexto? No más de ahí Varios aspectos Moneyball se le acredita A Anthony Desde la década de los 90 En el BCN El small ball Le metió Moneyball No, no, porque tengo Un argumento como Moneyball No se me adelanten todavía Se le acredita a Anthony La NBA Pero en el BCN Estaban los nenes De San Germán ¿Te acuerdas? Cuatro pequeños Y uno grande Y fue una fórmula Que dio éxito En Ponce estaba Toñito Lo hablábamos Charlie Y Bobby También pequeños Tres, cuatro pequeños Con uno grande En el caso de San Germán Tenía Irving Barea Edicaciano Oscar Santiago Nelson Quiñones Con Piku Esto no es nuevo Para mí Y Miguelito Que en paz descanse Le encantaba jugar Small ball Esto se ha hecho Se ha hecho por mucho tiempo Yo entiendo que La sostenibilidad Oh, te gustó la palabra Esa me gustó Esa palabra Deja apuntarla aquí Veráte Poder sostener Un poco Agarro el argumento De Rolando Sostener eso a lo largo De una serie Cuando te vas a enfrentar Equipos que tienen Centros dominantes AD Jokic El Joker En el caso De ese equipo de Utah O sea Cuando tú te enfrentas De Denver Cuando tú te enfrentas A equipos de ese calibre Pues hay cuestionamientos Claro El small ball Va de la mano De money ball Tú necesitas Tener el talento Para poder jugar Ese tipo de juego Houston lo tiene Houston tiene A Harney Tiene a Westbrook Y tiene una serie De jugadores En roles secundarios Que hacen el trabajo Claro Podrán mantenerlo Podrán sostenerlo Lo dudo De que va a ser interesante Verlos luchar Y verlos jugar Y van a ganar el juego Y van a ganar el juego Y van a ganar el juego Y van a sorprender en una serie Yo pienso que cuarto Quinto Diería más quinto Sexto en la conferencia No creo que esté en el top four Del oeste De hecho Y soy bien claro Y lo admito Y me caerán chinchas Por eso A mí no me gusta Houston No me gusta su estilo de juego No me gusta la isolation No me gusta Harden Con el isolation No me gusta Tengo que Cuando hiciste así Pensé que ibas a decir la barba Pero de esta isolation Tampoco me la tumbé Como puede notar Ni la de ni la mía No me gusta Me parece que Que domina demasiado el juego Que absorbe el juego Me parece que A largo plazo Es algo Que va a crear Mella En el ánimo colectivo Del equipo No sé cuánto Westbrook Pueda aguantar eso Hay mucho ego En ese equipo Hay muchos machos alfa En ese juego En ese equipo ¿Podrán sostenerlo? Volvemos Tengo mis serias dudas ¿De qué va a ser interesante? ¿De qué va a dar para buena televisión? ¿De qué va a ser atractivo para rating? Sí Ver jugar a todo ese monche De jugadores pequeños Contra los gigantes del oeste Sumamente interesante ¿De qué les dé éxito? No lo creo Solamente Hay dos equipos En el oeste Que se puede ganar Al equipo de Houston Y son los Clippers Y los Lakers Y los Lakers Nadie más se los gana Cuando tú miras El equipo de Denver Denver va a tener que Son más O sea No es un equipo Denver no es un equipo Lo suficientemente alto Aunque sí tiene a Jokie Pero Jokie no juega en la pintura Jokie es un hombre Que viene ¿Verdad? La ofensiva corre a través de él Y es el que distribuye A los slashes A los que están cortando Constante Así que Él no es una fuerza En la pintura El equipo de los Clippers Que tiene Mollero El equipo de los Lakers Que tiene estatura Son los únicos dos equipos Que yo los veo Que le pueden dar problema ¿Le podrán meter bola a Gobert? Lo que pasa es que Gobert No es un centro Que puede jugar en la pintura O sea A nivel ofensivo A nivel ofensivo Él en defensa Va a tener un problema Más grande que en ofensiva Porque Él va a tener que Gardea la pilla Y toca en la línea de tres Y una vez tú lo sacas Lo que Maida Antony quiere Es que haya carril Para Westbrook Y carril para Harden Estoy de acuerdo contigo En que son dos machos alfa Pero recientemente Lo que hemos visto Desde el 20 Desde que comenzó el 2020 Es que Harden Ha entendido Que es Westbrook Que todo tiene que correr A través de Westbrook Pero ¿Podrá durar Es una temporada completa? ¿Podrá durar Con la presión En los playoffs? Quizás no dura Quizás no dura Entre dos personas Que no sean amigos Pero en dos personas Que se conocen En dos personas Que han jugado juntos En dos personas Que quieren ganar Yo creo que sí Y se nota En que desde enero Hasta la fecha Del día de hoy Westbrook está promediando 31 puntos por juego 7 rebotes 8 asistencias Y tirando 50% de fígol Y sobre 80% del tiro libre Si este equipo De los Rockets Logra Entrar en una racha De 4, 5, 6 juegos Como sabemos que El itinerario te ayuda a eso Claro Este equipo lo que está A un juego del cuarto lugar Y a tres juegos del tercero O segundo Lo importante para ellos Conseguir home court En la primera serie Va a ser importante para ellos Si ellos logran eso En una segunda serie Entonces Ahí te tienes que limpiar Pero lo ves llegando A la final de la conferencia Yo los tengo En la final de la conferencia Yo siempre los había tenido Que te lo había dicho Desde el principio Siempre los había tenido Mi única duda ahora es que O sea Yo veo muy poco probable Que en una serie En el final de esa conferencia Contra Olay Que contra los Clippers Puedan pasar Yo creo que Utah y Denver Están por encima de Houston Eso hay que verlo Lakers y Clippers Obvio Lakers y Clippers Obvio Ellos se ganaron A Utah en Utah Sin Westbrook y sin Harden Perdieron ayer Con los dos En Houston Utah tiene la flexibilidad Yo creo Que Utah tiene la flexibilidad En su equipo Para poder marchar Para poder jugar Tú a tú con ellos Yo sé que Houston Va a tratar de sacarle Las piernas De correrles toda la cancha En todo momento Pero todavía pienso Que Utah Y Denver Tienen la oportunidad De irse por encima de Utah Bueno y nosotros Tenemos que ir con Nicole Que está en el Estadio Chili Vamos a ver donde ella está Porque le está preguntando A la gente Esto mismo del Small Bolly De Mike Danton Así que adelante Nicole Saludos amigos de HeadTuber Nos encontramos En el Estadio Chili De San Patricio Y hoy queremos saber La opinión de la gente Sobre ese cambio Que hizo Houston Al Smart Board Inspirado en los Golden State Warriors ¿Tendrá el mismo éxito? Vamos a ver que nos dicen Hola ¿Cómo estás? Todo bien Mira yo quiero saber Tu opinión Sobre ese cambio de juego Que hizo Houston Al Smart Board Ahí liderado por Mike Danton Inspirado en los Golden State Warriors Pues yo no creo Que tenga mucho éxito Porque Golden State Tuvo éxito Ya que casi todos los jugadores Que tenían eran tiradores Todos tenían Buenos juegos Y pues casi siempre Todos se iban con más de 30 puntos Por ejemplo Stephen Curry y Klay Thompson Por lo menos ellos dos Este Golden State Houston tiene un buen equipo Pero Pero no todos son tiradores Como en Golden State ¿Tú entiendes que el hecho De que van a necesitar mucho De que Westbrook y Harden Sean consistentes Para lograrlo? Sí Van a necesitar que los dos Sean consistentes Para entonces tener Un éxito cercano Al que tuve Golden State Y estos son jugadores Que juegan mucho Para su estadística Se dice ¿Tú crees que esto Le traiga problemas En los playoffs? Yo entiendo que sí Yo entiendo que en los playoffs No van a tener el mismo éxito Que tuve Golden State Y llegar al campeonato Y ganarlo Para mí que no Por lo menos en mi opinión No pasan de la segunda ronda Este año Anda yo sé que esto Le va a volar la cabeza a Play Porque él ama Westbrook Y yo quiero saber Que piensan allá En el estudio De Plaza Guaynabo Así que Pasamos con ustedes Bueno y regresamos Gracias a Nicole Obviamente usted tiene que estar Siempre listo Porque no importa En el Chile Que usted se encuentre en Puerto Rico Está con mozzarella Con las margaritas en la mano Y de momento La gente aprovecha Las margaritas Porque Natalia no está Sí aprovecha ahora Aprovecha ahora Porque ella es el terror De las margaritas en Chile Y ya le meten Pero a dos manos Así que Oye gracias a Nicole Como quiera Y siempre los fanáticos De Chile Pues nos dan sus opiniones Al igual que ustedes Que están dando sus opiniones Aquí Ahora yo creo que las opiniones Están divididas Pero si algo La mayoría sabe No los ven Como un equipo contendor Al campeonato Los ven como un equipo Que va a molestar Son incómodos Anotando 15 16 triples por noche Son difíciles Lo que pasa es que Esa teoría La original Ron Angón No era así como el bol Era Ron Angón Ron Angón Tú tenías jugador De 6'8 6'9 Que corrían Y lanzaban rápido Ahora no Pero ahora Estás eliminando A sus jugadores Y ahí es que Entonces viene el desbalance Yo fui bien claro Yo no soy fanático No me gustan No me gustan Lo siento A mí me encanta Westbrook Me encanta Porque es surdo Y cuidado Todavía a mí me gustan Los equipos Que todo el mundo Toca la bola Donde hay un juego Colectivo Donde todo el mundo Está alegre La bola se tiene que mover Porque tú lo que estás buscando Es correcto A buscar el tiro de tres abierto Pero nada Te entiendo Porque hay mucha gente Que piensa exactamente eso La temporada es larga ¿Podrán ellos mantener eso? Y que todo el mundo Esté contento Esa es la gran pregunta Y el trabajo de Mike D'Antoni Eso es así Que se ganen los chavitos Nosotros tenemos que hacer una pausa Pero cuando regresemos Venimos hablando de Pascal Siakam Ustedes saben que este animalito Está matando Toronto está ganando Posiblemente a un nivel Más impresionante Que lo hizo el año pasado Con Kowai Leonard Por eso ponemos este tema ¿Puede Pascal Siakam Ser para Toronto? Lo que Kowai Leonard Fue para los San Antonio Spurs Hacemos una pausa Y luego regresamos Con más aquí Esto es Este asiento está reservado Para los que se atreven Para los que no se conforman Los que retan Los que dirigen el camino Los que siempre dicen Sí, se puede Los que hacen la diferencia En cualquier campo de batalla Y están listos para lo que venga Este asiento está reservado Para los que nunca se rinden Bueno gente Seguimos por acá En Head to Head Ya ustedes saben Venimos hablando De Pascal Siakam Y es importante Cuando nosotros miramos La historia De este pequeño animalito De los Toronto Raptors Ustedes pueden creer Que a los 15 años Este chamaco No quería jugar baloncesto Quiero jugar fútbol Quiero jugar soccer O sea A lo de todo A lo de todo Es correcto Que es su ídolo En el soccer Y es bien importante Porque eran sus hermanos Quienes estaban Dentro del baloncesto Estaban participando Del Basketball Without Borders Que es un programa Que tiene la NBA Para jugadores De velas internacionales Y de casualidad Por querer ver A su hermana Que hacía años No veía Entonces El chamaco llega a la NBA Capta la atención De todo el mundo Y ustedes están viendo Lo que ha hecho Pascal Siakam Temprano en su carrera En la NBA Lo vimos el año pasado Estar al lado De Coway Leonard Y en esos primeros Cuatro años Gente Yo le voy a decir Por encimita Para que usted sepa Cuando los comparamos A ambos Buscamos la manera De comparar Son muy similares Lo que ha hecho Coway Leonard Y Pascal Siakam Sus primeros años Buscando establecerse Pero ya en este cuarto año Donde notamos La gran diferencia Cuando miramos un poquito Los números ofensivos De ambos Y por eso le pregunto a ustedes Tanto a Rolo Como a Ricardo Esta vez voy a empezar Con Ricardo ¿Puede ser Pascal Siakam Para el equipo De los Raptors Lo que fue Cubay Leonard Para San Antonio? Disculpa que interrumpa Adelante Iba a repasar Los números de ambos Iba a repasar Los numeritos acá Obviamente Como yo no soy Natalia Meléndez Me perdí un poquito Acá con los números Pero si Ahora mismo Cuando nosotros miramos A Pascal Siakam En su primer año Obviamente solamente Lo vimos con 4 puntos Por juego Solamente jugó 38 38 juegos Y 15 minutos nada más Ya su segundo año 7 puntos por juego 4 rebotes Subió a 20 minutos Solamente jugó 7 juegos Tercer año Que fue el año pasado Ya lo vimos Cuando creció un poco más 16 puntos por juego 3 asistencias 6 rebotes Obviamente 31 minutos Y este año Y este año Que es el cuarto Ya lo estamos viendo A otro nivel 23 puntos por juego 7 rebotes 3 asistencias Cuando lo ponemos en comparación Para que usted tenga una idea Con Kawhi Con Kawhi Leonard Él fue en un Fue progresivo también De 7 puntos por juego A 12 puntos por juego 12 puntos por juego Pero en su cuarto año Eran 16 Pascal Siakam Le lleva 7 de ventaja Porque está promediendo 23 Inclusive Una estadística interesante Como rebotero Es mucho mejor Al día de hoy Y pasando el balón También Lo ha demostrado Pero la pregunta es Si puede Y creo que tenemos Una gráfica Comparativa de ambos Pero cuando vemos Lo que hizo Gracias Rolo Porque me llevo A este nuevamente Me puse nervioso Porque no lo encontré Y dije Me perdí Pero ahí lo tenemos La silla Y la silla Llena los zapatos De los tacos De Natalia Son difíciles Pero Mirando esto ¿Puede Pascal Siakam Ser Para los Toronto Raptors Lo que fue Cubano para San Antonio Bueno Antes de contestar Tu pregunta Que importante Es el reclutamiento De un equipo de NBA Que importantes Son esos agentes Ese scouting Advanced scouting Esa gente Que muchas veces No se le da reconocimiento Y los gerentes generales Que tienen que hacer El trabajo difícil Los gerentes generales Sus asistentes Los reclutadores Sobre todo Los que van al frente A observar ese talento Y los coaches De desarrollo Los coaches De desarrollo Que importante Es esa labor De localizar talento Y entender Que puedes hacer Una inversión Y que hay el potencial Para desarrollar Ese jugador A largo plazo Porque a todas luces Este jugador Lo que se llama Un late boomer Empezó a jugar Tarde en su carrera Y miren la habilidad Y miren la habilidad Que tiene La habilidad atlética Y la manera En que de un año A otro Este jugador Ha seguido progresando Creciendo Y explotando Su talento Al máximo Está en una gran situación En Toronto La franquicia Se comprometió con él Y lo han convertido En su jugador central En su figura central Si llega a ser Como Kouai Leonard Es una comparación Difícil Está por verse Porque Kouai Leonard Ya tiene una trayectoria Ya tiene unos éxitos Tiene un nombre Si Akam está en ese proceso En ese camino De desarrollar su identidad Y su nombre En la NBA De que tiene el potencial Y el talento Para estar a ese nivel Lo tiene totalmente Es un proyecto Es un jugador Bien interesante Es un proyecto Bien interesante De franquicia Y yo creo que tiene Todo el potencial Y el talento Lo que pasa es que Compararlo con Kouai Leonard Es fuerte Es difícil Sobre todo Cuando tú piensas Lo que hizo Leonard En San Antonio Y lo que ha hecho En Toronto Y lo que está haciendo Con los Clippers De que hay el potencial Sí Sin duda Hay que ver Hay que ver Cómo se cristaliza Ese talento Y si sigue creciendo Y aumentando Y desarrollándose Como hasta ahora Ricardo dice Es bien difícil Hacer esa comparación Se te hace difícil No No se me hace difícil Porque yo veo O sea Hay que marcar La diferencia Entre lo que tuvo Kouai Leonard En San Antonio Y lo que ha tenido Pascal Siakam En Toronto Kouai Leonard Tenía a Greg Popovich De maestro Y tenía Tres leyendas Del baloncesto A su lado El trío El Big Three De Tim Duncan Manu Ginobili Y Parker Tony Parker O sea La escuela De Kouai Leonard Es totalmente La universidad Es otra universidad Diferente A la que ha tenido Pascal Siakam En Toronto Que no es mala Es un buen Es un buen baloncesto Es un buen baloncesto Obviamente Porque él es más Que lo que era Kouai Porque él tiene Tiene más peso Tiene más responsabilidad Ahora Esa es la pregunta Claro Si a la pregunta Se convierte En si va a llegar A cero Si puede lograr Ser como Kouai Leonard Que no era la pregunta Nos la estamos aquí Formulando Añadiéndola 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 Ese robot Ese robot De Kouai Leonard Tengo que quitarme El sombrero Ante su argumento Señor Rolando Para eso que estamos aquí La verdad Que eso fue un argumento De alguien Que aprendió baloncesto De los mejores Tú tuviste a Julio Tú tuviste una gran escuela Y tuviste la oportunidad También de aprenderlo Cómo ir creciendo Como jugador Por los jugadores Que tengas alrededor tuyo Las figuras De las que tú fuiste Aprendiendo Creciendo Desarrollando Y madurando Eso es lo que ha pasado Con Kouai Leonard Tenía a Tony Parker Como tú voy a enseñar Tenía al Big 3 Tú aprendes Tú vas viendo Tú vas madurando Tú vas conociendo Cómo se juega esto Y cómo llegar a ser Una superestrella Y lo vimos entonces Despuntar en Toronto Y ha seguido despuntando Si Akam No tiene eso Así que hay una gran diferencia En términos de modelos En términos de crecimiento Como jugador Y por eso Vuelvo Partimos de la premisa De cuál fue la pregunta Por eso se me hace Un poco difícil pensar Podrá ser como Kouai Leonard Es bien difícil Un argumento bien difícil ¿Cómo tú lo ves? Hay gente que nace Y gente que se hace Yo creo que en esta conversación Todo el mundo sabe El que se hace Y todo el que nace Yo creo que Kouai Leonard Es un proyecto Que como bien dijo Rolo Estuvo al lado de Greg Popovich Al lado de Tim Duncan Manu Ginobili Y Tony Parker Es una cultura Que evolucionó Y eso Que él no tenía Porque él sí era Cuando estaba en San Diego Era un gran jugador defensivo En colegial Pero la gente no sabía Si el juego ofensivo Podía estar Y la parte del IQ Pascal Siakam No estaba jugando baloncesto No, no, no No me interesa ese deporte No quiero jugar eso Pero tengo la habilidad Tengo la habilidad Tan impresionante Que en mi cuarto año Estoy liderando Un equipo de Toronto Piensen Si Pascal Siakam No ha tenido Ni a Tony Parker Ni a Manu Ginobili Ni a Tim Duncan Ni a Greg Popovich Y está haciendo Lo que está haciendo Es que la tiene Desde que nació Y esto es un jugador especial La pregunta no debería ser Aunque sabemos que la Por eso despoqué la pregunta Pero la pregunta es ¿Puede ser Pascal Siakam Para Toronto Lo que Kouai Leonard Fue para San Antonio? Pues yo le voy a decir Que sí Pero en un rol Mucho más grande Porque Porque El señor Kouai Leonard En un momento dado Desertó De San Antonio Cuando San Antonio Pensaba poner Todos los huevos En su canasta Y decirle Este equipo es tuyo Pascal Siakam No tuvo la oportunidad De decidir Le tocó por obligación Porque Kouai se fue Y él cogió este equipo Que está en un winning streak Ahora mismo Impresionante La racha que lleva Y yo considero Que este jugador Es demasiado especial Es especial Todavía No está Ni siquiera Guayando Su máxima expresión Para mí Lo que nosotros Estamos viendo Compararlo En su cuarto año Si yo voy a mencionar Los dos jugadores En sus primeros cuatro años Vean esta temporada regular Nosotros vimos los quilates De Pascal Siakam En los playoff 19 y 7 Grandes juegos Contra los Golden State Warriors Si yo soy Toronto La pregunta no es Si este puede ser Si Pascal Siakam Puede ser mi Kouai Leonard Es quien va a ser Mi Pascal Siakam Ahora Que ya yo lo tengo a él Y yo creo que en eso Lo encontraron En estos días Hay uno que se llama Terrence Davis Que lo están buscando Es un journey Es un tipo Es un journeyman Es un rookie Lo tienen jugando En los últimos 10 juegos Está promiando 10 puntos Por juego Es un fast learner Y no se equivoquen Nick Nurse Es un genio Nick Nurse Es el coach of the year Coach of the year Es un genio En el baloncesto El año pasado Fue criticado En las finales de la NBA Por meterle un box and one Jugar el machiche Lo que le llaman Sí, machiche Y la gente se estaba riendo De él en la conferencia de prensa No les estoy mintiendo Hubo reporteros Que le preguntaron Nick Nurse El box and one Es una estrategia O es algo que se le ocurrió Y él dijo Hablamos del segundo juego No lo había puesto Los comentaristas Doris Berg Y todo el mundo comentando Que no habían visto El box and one Y de momento Pum Eran los momentos Nick Nurse Es un coach especial Está dando su nombre Dentro de la NBA Y tiene en Pascal Siakam Un eje Sólido La pregunta es ¿Quién va a hacer Esa segunda voz? Porque sabemos que está Lauri Sabemos que está Obviamente Ser Chivaca Pero Terence Davies Me parece como un jugador especial Que está aprendiendo A jugar detrás Y le pasó a Norman Power Ya por el lado Puede ser Al nivel de lo que quiere Puede ser el Robin de Batman Claro Y si eso se logra Yo le voy a decir algo Ese equipo de Toronto En los playoffs Hay que comérselo con pique ¿Sabes lo que tienen? Que tienen el millaje Del año pasado Y en el disco duro Una vez eso entra No hay manera de delete Y home court Hasta la final De delete Ser Chivaca Una figura bien importante Para Pascal Siakam Como mentor Como mentor Como persona influyente Yo lo que espero Que no se le peguen las cosas De Kyle Larry Antes de los playoffs Hasta el año de campeonato Porque la verdad Que se le peguen Los playoffs Si, Larry en los playoffs Por lo menos En esa primera ronda Siempre soqueaba Después Después el tipo Que sea más de Rosa Que Larry Temprano en su carrera NBA Dillick Champion Finals MVP 2017 Most improved player En el 2019 O sea El Finals MVP Fue del Gilly Exacto Y All Stars Por primera vez este año Por eso Por eso es que digo Que si la pregunta es Si es el Leonard De los Raptors Pues no Porque él tiene un papel Mucho más importante Porque ya ha demostrado Definitivo Que el tipo es súper especial Y la franquicia Se comprometió con él El hora comprometido Con la franquicia Así que esto es A largo plazo Definitivo Nosotros tenemos que hacer Una pausa Pero cuando regresemos Ustedes vieron la perreta Que le dio a Damian Lillard Durante el fin de semana No es para menos Después la NBA Saca Un reporte de dos minutos Que lo que dice es Si gente Fallamos Pero ¿Qué resolvemos con eso? Maravilla La pregunta que le estamos Haciendo a ustedes Y queremos leer Sus comentarios ¿Qué harían ustedes Si fueran la Liga? ¿Saben que fallaron En una jugada tan importante Como ese Goaltending Goaltending En Head to Head? Estamos leyendo Sus comentarios Déjenos saber Lo que usted piensa De esto Porque Si yo llevo a ser Damian Lillard Pero después De ver esa jugada Y yo estoy seguro Que la producción Está pintando Ahora mismo Para que usted vea Ese Goaltending Que es la jugada Controversial Que logró Que Damian Lillard Perdiera el control De un juego Que parecía Que ellos Mínimo Iban a ir a overtime Pero no se dio La NBA Luego saca Su reporte de dos minutos Y dice Si fallamos Eso fue Goaltending El juego Debía haber estado Empate Pudo haber Pasado 20 mil cosas Pero que hubieses Hecho tú Como Liga Luego de saber Que fallaron Los árbitros Rolo Bueno Hay una cosa Que lamentablemente Yo como Liga No podía hacer Que es lo que ellos hicieron Eso hay que aceptarlo Tú no puedes decir Bueno vamos a jugar Los últimos dos minutos Otra vez Vamos a hacer No se puede hacer Eso no lo puedes hacer Porque estaría Abriendo la puerta Para que entonces Salga otro Y decir No pero en el juego Mío mira tal video Tal cosa No no Lo que si tú podías hacer Es decir De ahora en adelante Vamos a cambiar La regla De los últimos dos minutos Vamos a cambiar La regla de Goaltending Vamos a cambiar La regla de Chequear Como que se llama El challenge El challenge O sea Como es posible Que una jugada Tan importante No pueda ser Revisada Hay tres personas Que dicen que se equivocan Tú como Liga Lo menos que puedes hacer Desde hoy en adelante La regla de Lillard La regla nueva es Vamos a hacer esto De ahora en adelante Pero no Van a dar nosotros Mea culpa Mea culpa No se puede hacer nada Porque en la regla No se dispone Que podemos hacer algo Pues cambia la regla Añádela ahí mismo O sea Levanta la mano Como tú crees que los atletas Hagan cuando se equivocan Tú como Liga Levanta la mano Suspende a los árbitros Hace el show Que tengas que hacer Pero tú tienes que dar Un mensaje De que no solamente Lo reconociste Sino que vas a hacer algo Para cambiarlo Y no lo hicieron Ricardo Los árbitros de NBA Llevan una rachita negativa Los últimos días Hemos visto varios partidos Donde han habido jugadas Bien cuestionables Pero esta se llevó el cake Porque es que fue un Gortending tan claro Todo el mundo lo vio Menos esos tres oficiales Tres Increíblemente Tres Tres tipos Es increíble Todo el mundo lo vio El narrador Me estuvo súper cómico Recuerdo que estaba Doris Berg en el comentario El narrador No sé si fue Brendan Se me va el nombre Se volvió loco Y lo dijo Mil veces Gortending Tienen que haberlo cantado Esto fue Gortending Parecía fanático Parecía fanático De Portland Dijo Yo apoyo 100% A Demi Alina Esta 100% correcto Yo no sé como Alina no le pegó fuego A Salt Lake City O mínimo Mínimo Restrayado Un monitor Mínimo Mínimo En la cancha Tenía que haber hecho algo Porque comentábamos Que ese juego Puede ser la diferencia En una clasificación Para Portland Puede ser la diferencia En un matcheo Para Portland En primera round Son juegos Que son bien importantes Para un equipo Que está luchando Por su vida Cada noche en cancha Y entonces Que a ti te priven De la oportunidad De ganar un partido Con una jugada como esa Frustrante Se queda corto Y yo entiendo perfectamente La reacción de Lillard De hecho De acuerdo contigo Se quedó corto Yo pensé que él iba Y se iba Iba a irse en brote Allí Iba a hacer Una barbaridad en cancha Pero quedaría diferente Si fuera la liga Quedaría diferente Yo creo que Bueno En retrospectiva Uno podría hacer Muchas cosas Pero la realidad Es que No puede seguir pasando No sé si puede Si sea el momento De implementar Una regla De esa magnitud En medio de una temporada No sé si tendrán que esperar Es mucho más difícil Hacer el cambio Dentro de la temporada El próximo año Yo digo que se pueda hacer Le gusta hacer análisis De cuántas cosas hay Ya tú tienes el challenge ¿Por qué no pones la regla? Ponla ahí mismo Y demuestra ¿Qué está haciendo algo? Si hubiera sido revisada Cualquier cosa Stevie Wonder hubiera dicho No Fue gol-tending Definitivo De todas las personas En el mundo Cualquiera lo hubiera dicho Lo hubiese dicho Seguro Stevie Wonder Todos hubieran dicho Gol-tending Porque es que lo fue Fue obvio Algo va a tener que hacer El NBA Algo va a tener que hacer El NBA Porque es una situación Bien difícil Bien injusta para los equipos Que un partido En la línea Con lo que significa Para su protagonista Se decida de esa manera Y Lillard Tampoco soy muy fanático de él Pero tengo que admitir Que se merecía ese canasto Que hizo todo bien De los canastros Yo soy Celtic Yo tengo problemas De admitir eso Yo soy para que Me odiaste a Kyrie Irving Bastante Daña equipo Totalmente daña equipo Mira gente Si ustedes supieran que Las reglas son reglas Ajá Pero al igual Como las leyes Entre nosotros Siempre tienen La interpretación De las personas O sea Las leyes en Puerto Rico En cada tribunal Se otorgan De diferente manera ¿Cierto o falso? Se flexibiliza ¿Cierto o falso? Pero es la verdad Esta es la ley Y gracias a los abogados Se llega a una determinación Distinta Con la misma ley Y se sientan precedentes Yo considero Que cuando tú tienes Tres oficiales Y hay una jugada Tan importante Yo sé que la NBA No te permite Poder hacer un review De la jugada Pero una pregunta Que debería Si el árbitro El principal Hubiese dicho ¿Saben algo? La decisión es mía Vamos a revisar Esta jugada Hubiesen visto Que era goltening ¿Qué daño Le hubiese hecho al juego? ¿Cuál iba a ser La oposición de Utah? Ah Se supone que tú no revisaras Aunque la jugada Estuvo mal O sea Tú querías ganar Con una jugada Que fue mal pitada O sea Tú sabes lo mal Que hubiese lucido Utah Haciendo un argumento De ah Se supone que tú no revisaras Esa jugada ¿Por qué lo hiciste? Está bien Porque Teníamos una duda Error humano Error humano Error humano Y la NBA No, no Pero algo como eso Y la NBA Quiere hoy Que cuando usted Se vaya de su casa Después de haber Comprado un tico Usted se vaya de su casa Y usted diga Ganó el equipo Que tenía que ganar Eso es así No una jugada como esa Así que yo creo que El problema Es más grande Cuando dejas que eso suceda Al que hubiese sucedido Si el árbitro dice ¿Saben algo? Yo soy el lead official Vamos al headquarter Vamos a ver el review Y que él se busque No sé el problema Con su supervisor Y entonces el supervisor Le hubiese dicho Ah, creo que Esa jugada no es revisable Y él le dice Está bien, pero ganó El que tenía que ganar O se tomó la decisión Correcta, sí Y la liga hubiese puesto En su informe Decir A pesar de que en la regla No está el revisar Esa jugada El lead official Tomó la decisión De ir Por la duda De error humano Nadie en los medios Lo va a atacar Pues sí, entonces ¿Por qué no lo hicieron? Porque se justifica En esas instancias Claro, lo que significa Que entonces la NBA Tiene un O sea Los árbitros Quizás no puedes cambiar En la liga Pero la liga Debe entonces Comenzar a darle A estos árbitros No la libertad Pero quizás Hacen esos últimos Dos minutos del juego Donde la liga Va a sacar un informe Y te va a clavar En los medios Diciendo Si los árbitros Se equivocaron Yo como árbitro Le digo Tú me vas a clavar En los últimos dos minutos Yo voy a revisar Todas las jugadas En las que yo tengo dudas Porque Pues yo prefiero Salir de allí Con la jugada correcta Y no obviamente Que tú termines Clavándome en la prensa Porque mira lo que dijo Ricardo comenzando La liga no ha tenido O sea Los árbitros No han tenido Unos buenos días O sea Estos últimos días Ya la percepción Del árbitro es mala Claro Es igual que el Major League Baby Usted se sienta A ver un juego en su casa Le ponen un cuadrito Usted sabe que en su casa La voz El lanzamiento Fue bola El árbitro lo cantó Extra ¿Quién luce mal? El árbitro Y Major League Baby Lo está exponiendo Por eso es que ahora Quieren meter el robot Y eso Y aquí no estamos hablando Cualquier error Estamos hablando de un horror Porque la realidad Fue un blooper bien grande Un fombo La bola toca la tabla Y tú no la puedes tocar Hay otro aspecto Play En la cuestión del factor humano Todos los deportes Han entendido Los deportes grandes Han entendido Que el factor humano Incide en el resultado De los juegos Totalmente Y en muchas ocasiones De la manera incorrecta Así que ¿Qué están haciendo Los deportes profesionales? Se están moviendo En esa dirección A la tecnología Si ya existe La tecnología Y la estás utilizando En otro momento del juego ¿Por qué no usarla En el momento clutch? Y criterio Utilizar tu criterio Como lead official Mira que interesante En una semana Que Adriana Díaz Hace unos grandes éxitos Para Puerto Rico Ya en China Están experimentando Con el Hawkeye Con la tecnología de Hawkeye En el tenis de mesa En el tenis de mesa Va a venir la revisión A ver si rosa A ver si rosa Todo Sí que pueden haber Que el ojo Al lado de la mesa La malla Tocóla Tocó raquetas Mira nosotros Tenemos obviamente Que escoger A quien fue Nuestro most valuable thinker Y nuestro El MVP Y el MVP De hoy se lo lleva Omar Salcedo Y escuchen lo que dijo De la misma manera Que la revisan El tiro de tres Pisando la línea Tiros de clutch Cuando se acaba El tiempo Y jugadas cerradas Deberían hacer lo mismo En estos determinados momentos Cuando ese canasto Se determina Obviamente Quién era el ganador Realmente sabemos Que esto Logro decir En ocasiones Ellos paran el juego Para revisar jugadas obvias Cuando jugadas así Que son mucho más simples Le cuesta la derrota A ese equipo Y obviamente Que está buscando Clasificar para playoff Así que Es lo que dice En jugadas obvias A veces van a revisar Entonces en estas Que hay una duda No lo va a hacer Bueno Definitivo Omar Salcedo Excelente punto Y recuerde que Usted puede seguir opinando Acá en Get to Head Recuerde darle share A este video Porque puede ser escogido Mire para ganarse ¿Qué? Cashmere bouquet Y recuerde que Estos segmentos Usted los puede conseguir Luego en su canal de YouTube En Get to Head PR Ricardo gracias Por estar con nosotros Siempre es bueno Siempre es bueno tenerte Oye gente Yo reconozco Que no soy Natalia Melende Pero se hizo lo que se pudo Ya prontito Lo tendremos Llenaste bien esos tacos Ahí estamos ¿Quién es el jugador Más importante De los Milwaukee Bucks? Giannis ante tu compo Natalia No tienes Giannis ante tu compo Porque Natalia Le mete el pompo Pero eso no va Gente Chequeamos No te va al radar Mayu want Sob Que no decade Per